Desde hace ya un tiempo, existen las mamás 2.0. Pero en Jumbo, queremos homenajear a las mamás 2020. Las que este año tuvieron que reinventarse. Las que se especializaron en el trabajo en equipo. Las que se transformaron en expertas en verbos irregulares y en la tabla del 5. Las que pasaron menos tiempo con su familia. Y fueron más mamás que nunca. Las que se las arreglaron para estar cerca, pese a estar lejos. A las que empezamos a llamar esenciales, aunque para sus hijos ya lo eran. A todas las mamás 2020, Jumbo les desea un muy feliz día.